Hola, hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, gracias por estar aquí, gracias por haberle hecho clic en el video. Déjenme presento para las personitas nuevas, yo soy Xiaomi Moss, así que te invito a que seas parte de esta hermosa familia que estamos construyendo en YouTube. Si eres nuevo y todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas, no olviden dejarme sus comentarios y sus likes. Así que este día le tocó el turno al comedor, vamos a ponerlo bellísimo para este otoño 2021, también aportando ideas para el día de acción de gracias. Espero que les guste y como decimos siempre, ¡vámonos! Vamos a comenzar, como pueden observar acá en la mesa, yo ya tengo las cosas que voy a utilizar. Miren, por este lado les quería mostrar estos anillos para colocar las servilletas, yo las hice, nada más pues es un arito de, un anillo, perdón, de madera. Y se acuerdan de las hojas que utilicé para hacer los difusores, pues se me ocurrió colocarles una y miren qué bonitos se ven, no necesitan tanto. Mis platos, los cubiertos, voy a utilizar estas servilletas color vino, me gustan, así que vamos a ver cómo se ve. Copas para el agua, los individuales, miren qué lindos, son en color como terracota. Creo que en la cámara se aprecian como que si son bien naranjas, pero la verdad no son terracotas. Y llevan unos hilitos como plateados, miren qué lindos. Estos los encontré, chicas, en Walmart por $2.98. ¿Qué otra cosa voy a utilizar? Voy a utilizar este bol que ya tiene rato de estar conmigo, es de madera, súper lindo, miren. Para que le dé ese tono así bonito y que combine con los anillos de madera. Voy a utilizar también lo que es esta calabacita, es de la misma colección. Esta también pues se le enciende la luz. Y por este otro lado, ya había comenzado a hacer lo que es como un arreglito, miren. Ahorita se los enseño mejor. Esto que ven aquí abajo es como hielo seco o durapax, no sé cómo ustedes lo conozcan. No sé si lo alcanzan a apreciar, miren. Entonces es como un oasis y hace muchísimo más fácil mi trabajo para colocarlos. Le agregué lo que son unas flores, le puse calabazas, estas ramitas de trigo. Les digo que ese bonchecito de trigo que compré me ha sido muy, muy útil. Así que vamos a comenzar a ponerle vida a lo que es esta mesa. Así se ve ahorita y ya luego, conforme vayamos avanzando en el video, les iré en mostrar. Ya les había enseñado esto, así que miren. Ahora lo que voy a hacer bien fácil, lo voy a colocar acá en el centro. Y les voy a poner esta calabaza para que se vea así, súper bonito. Miren que miren que se ve. Súper, súper bonito y mega fácil, chicas. Todas las cosas que ven acá, yo ya las tenía, no he gastado nada. He ido buscando entre todas mis cositas para hacer este hermoso centro de mesa. También le voy a agregar estas hojas, miren. Miren que bonitas para rellenar así los huecos. Que la verdad no lo necesita, yo se los voy a estar poniendo porque quiero que agarre como que ese color así, bien tradicional del otoño. Pero les doy honestas, siento que no es necesario colocárselo. También les voy a agregar lo que son estas calabacitas. Miren, son como de tela, pero son como de terciopelo, súper bonita. Así que le voy a colocar una acá y la otra se la voy a poner acá de un lado. Y la otra acá también por el otro lado, miren. Así se ve, miren que bonita. Ok, voy a pasar a colocar lo que son los individuales. Como ya les había mencionado, estos los compré en Walmart y están súper, súper lindos. Vamos a ponerlos. Miren que bonitos están viendo. Y el centro de mesa pues luce espectacular. Voy a pasar a colocar lo que son los platos. No he comprado uno más bien especial. Estos son mis platos que uso a diario. Para que vean que no necesitamos gastar simplemente con agregar detalles. Luce súper bonito. Ok, voy a agregar las copas de agua. Miren, están bien bonitas. Las compré en oferta y ya tienen bastante tiempo conmigo. Un pedacito y no se ve como que muy centrado. Y es porque acá voy a colocar de este lado lo que son los cubiertos. Ahorita van a ver. Tampoco crean que estoy usando cubiertos que son caros o algo por el estilo. No son los mismos cubiertos que utilizo a diario. Ok, ahora voy a comenzar a colocar lo que son las servilletas en estos anillos para que se vea muchísimo más bonito. Mientras que estoy haciendo esto, quería recordarles que pueden pasar a visitarme a mis redes sociales. Acá en pantalla les van a estar apareciendo en este momento. Tengo Instagram, tiktok y tengo una página de Facebook. Así que ahí les están apareciendo cómo me pueden encontrar. Al final del video siempre les dejo el enlace para que pasen a visitar. Espero que el video siga seguido de tu agrado. Y si te gustó, no olvides regalarme un like. Recuerda que para los que hemos contenido es súper importante que nos regales un like. Ok, ahora que ya los tengo, miren que ahorita se ven. Vamos a dejar acá el plato en uno. Definitivamente. Una toma general para que vean. Miren el candelabro, qué bonito se ve. Así se va viendo la mesa. Espero que les guste. Miren, son simples detalles. Muy, muy fáciles que cualquiera puede colocar una mesa súper linda y hacer sentir súper especial a nuestra familia. Yo soy Siamimos y te mando bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!